¿Está convencido usted que tomó la mejor decisión? Definitivamente yo creo que el país necesita despolarizarse, buscar a alguien que tenga la experiencia y la capacidad para comenzar a gobernar desde el primer día porque los problemas de los salvadoreños necesitan soluciones inmediatas y necesitan que llegue alguien a la presidencia de la república que no va a llegar a aprender sino que desde el primer día va a ser presidente. El crecimiento que refleja el candidato Líaz Antonio Saca con unidad en las encuestas es resultado de que cree usted, de que ARENA está perdiendo simpatizantes que están emigrando hacia el proyecto unidad, eso sí. Mira yo diría que es muy simplista un análisis así, yo creo que tiene que ver porque se han hecho las propuestas que entusiasman a la población, que luego que ven un candidato concertador que no está polarizando, que lejos de entrar en aquella dinámica de descalificaciones busca a través de su campaña política hacer propuestas, conectar con la población, decirles cómo va a resolver los problemas de ellos y eso es precisamente lo que quieren escuchar los salvadoreños. ¿Cómo te va a ayudar a ti? ¿Cómo le va a ayudar a aquella señora que vende tortillas y que no le alcanza para cubrir las necesidades básicas de su hogar? ¿Cómo va a poder resolver esos problemas? ¿Cómo le va a ayudar a aquel joven que necesita nuevas oportunidades de trabajo? Ese es el trabajo que deben hacer los políticos, decirle a los salvadoreños cómo van a resolver sus problemas. No, yo te diría que esto va más allá porque en realidad hay gente de izquierda democrática que se ha estado sumando y que ve con muy buenos ojos el proyecto de unidad. Hay gente de esos partidos políticos que conforman la alianza que están muy entusiasmados y que están sumándose. Hay gente de la sociedad civil que nunca antes ha participado en partidos políticos que está sumándose a esta campaña y hay gente desafecta de arena que se está sumando en la campaña. Y hay gente que estando en arena dicen miren aquí están haciendo propuestas, aquí no. Entonces es una mezcla de diferentes factores que hace que vaya creciendo el movimiento de unidad. Y yo creo que más que todo es porque hay propuestas, porque hay experiencia y porque hay un proyecto que busca despolarizar la política salvadoreña. Bueno, yo creo que esto evidencia lo que vienen diciendo todas las encuestas. Que Norman Quijano viene en un claro descenso desde que asumió la candidatura en el mes de septiembre. Y eso solo puede decir que las cosas no se están haciendo bien. Nadie que haga bien las cosas baja en unas encuestas. Y por el otro lado tenemos Elías Antonio Saca que en menos de tres meses ha logrado posicionar al movimiento de unidad, como dicen ahí, en 21%. Quedan ocho meses de campaña. Queda tiempo para dar a conocer el proyecto. Ahora entendamos que aunque esos candidatos de la oposición no entusiasmen, están corriendo por partidos que ya tienen mucho recorrido y que la gente viene y recuerda muchísimo a esos partidos. Y que esta encuesta fue hecha con el top of mind cuando le preguntan por cuál votará. Y yo creo que es definitivamente diferente el resultado cuando se les muestra una papeleta y le dice vote por el partido o por la opción que usted quisiera que ganara. Pero cuál es la fortaleza para, desde su juicio, licenciado Lainez, en realidad de unidad. ¿Es la imagen del expresidente Elías Antonio Saca o es en realidad la marca unidad? Yo diría que es una mezcla de situaciones. Una persona que es sumamente popular. Y ha permitido crecer de cero a dieciocho porque cuando se lanza está cero. Hay que decirlo de esa manera. Pero avanza y ya hay un crecimiento bastante marcado en la encuesta. En cosas de tres meses. Y hay una tendencia que está mostrando que hay mayor entusiasmo a medida que pasa el tiempo. Luego tenemos que es un movimiento que le permite a gente de la sociedad civil sumarse sin tener que participar en un partido político. Luego le permite a personas de partidos políticos sumarse sin tener que inscribirse en un partido político. Y luego presenta una opción que es moderada, que busca despolarizar el país y que en realidad tiene propuestas. Porque eso es lo que los salvadoreños necesitan. Propuestas. Quien le digan quién va a resolver sus problemas y cómo se los va a resolver. Al final lo que estamos eligiendo aquí es a la persona que va a definir cómo se van a resolver los problemas de los salvadoreños. Y si un candidato de estos no puede ni siquiera dirigir su propio partido político, creo que estamos en serios apretos si esa persona quiere dirigir los destinos del país. La constitución salvadoreña permite que una persona que haya ostentado la presidencia de la república pueda volver a correr. O sea, eso está contemplado por nuestra constitución. No hay nada que diga que no se puede hacer. Segundo, si una persona tiene la capacidad y la experiencia, ¿por qué se le va a negar la posibilidad de llegar a resolver los problemas de un país? Específicamente cuando tiene dos candidatos que son sumamente débiles, de mayor edad y que no entusiasman a la población. Entonces la gente compara y en base a esa comparación dice, bueno, yo me inclino más por eso. Además, son los salvadoreños los que tienen que decidir. No va a ser otro partido político el que va a venir a descalificar. Y eso es lo que debemos de evitar ya en El Salvador. Esas descalificaciones y faltas de respeto que no llevan a nada positivo. Si alguien cree que una persona no debe de ser elegida presidente, pues que presente una mejor oferta aquí para que sea la población la que decida. Porque al final deben de ser los salvadoreños los que se pronuncien sobre cuál es el tipo de mandatario que quieren para su país. El gobierno tiene la responsabilidad de comenzar a resolver. ¿Y el empleo? El empleo primero se necesita generar certeza. Luego conocer el sector privado, ver qué es lo que necesitan los empresarios para poder invertir. Porque el problema del empleo no lo resuelve solo un gobierno, lo resuelve la confianza que se genera en los empresarios para que estos puedan venir a invertir. Y luego las reglas del juego que se dan para que exista certeza. En su momento cada persona tiene que hablar por sí misma. Yo no puedo hablar por nadie más y debo de ser muy Yo creo que no. Yo personalmente creo que no. No, yo creo que él está dedicado a su labor dentro de la, este, del Tribunal Supremo Electoral y que va a buscar cumplir con las obligaciones y la responsabilidad asignada. A Arena no le alcanzan 800 mil votos que tiene duros al frente, igual una cantidad similar que no le alcanzan tampoco duros. Yo creería que Arena tiene un poco más de voto duro si hacemos una comparación. Pero mover de dónde, de dónde se pueden mover o obtener, digamos, esa cantidad importante o más de un millón de votantes para poder lograr llegar a casa presidencial como la figura del El votante no, no se comporta de la misma forma en un, en una primera vuelta como en una segunda vuelta. Definitivamente que pueden ellos votar por una opción para primera vuelta y en una segunda vuelta ese, ese voto cambia. Por dos razones. Uno, porque las personas que van en la contienda ya, ya no son las mismas. Y segundo, porque al final se tiene que tomar una decisión entre ya dos opciones. Entonces a mí no me cabe la menor duda que al presentarse ese escenario ya en segunda vuelta, Elías Antonio Saca, y lo dicen todas las encuestas, él es el seguro ganador. Su mayor apuesta debe ser llegar a la segunda vuelta. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.